Soy Benja y estamos acá en un nuevo video Y creo que dije 360 likes Y quiero que te suscribas y actives la campanita Para que no te pierdas ningún video Y deja tu like y divértete A papi no me molestará eso, ¿verdad? No le pedía a papá que esté aquí Solo quiero ver tu espectáculo, miren Eres espectacular para cantar Qué largo Soy tu nueva fan Hola, Elisabeth, espera, es una trampa Elisabeth Eres espectacular ¿Qué? ¿Qué me mira? ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Mierda! ¿Qué? ¿Qué? ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Beste! ¡Aaah! 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 ¡No! ¡Hasta que desecharlo! ¡Aaah! ¡Te apesta a los chicos, Funti Freddy! ¡Aaah! 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 ¡No! ¡Aaah! 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 Hmm, no sé si esta taranga. No los para. Para que no me pase nada. ¿Qué pasa si no los reviso y se ataca a un animatrónico y ataca a uno de los niños? No dejaré que pase eso. No sé si este animatrónico será, inocente o psicópata. Es que mira, se anda haciéndose como... Es que esta se anda haciéndose como... Como que es inocente. Es que tengo que tener cuidado con lo que encuentro. No, 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 no. Pero si es psicópata, la dejamos ir. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Mierda! Vale, por traer mi vívera, no sé qué va a hacer. ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Dónde quedó? ¡Mierda! No sé si esta estará normal. ¡Mierda! 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 No sé si. ¡Mierda! 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 ¡No sé si la niña! ¡Mierda! ¿Está tan anormal o no? ¿Qué? ¿Qué es eso que anda detrás? ¿Lo ven, chicos, verdad? Solo espero que no se mueva. Guau, ese sí que va a ir. ¿Qué es eso que nos ha dejado? ¿Qué es eso que nos ha dejado? ¡Hola! ¿Qué es eso que nos ha dejado? ¿Qué es eso que nos ha dejado? ¡Qué es eso que nos ha dejado! y gracias chao